que se hiciera desde la policía hasta los pasos para determinar la calidad de la policía que tenemos. Seguido a eso, también nosotros recomendamos que Cámara de Cuentas hiciera una auditoría externa a la Policía Nacional y esto fue bloqueado por el Consejo Superior de la Policía, no se ha podido hacer. Entonces no podemos pretender, examinar a la policía atendiendo casos aislados. Hay que ir al fondo, hay que ir a la parte neurálvica de la institución, es conocer a cada integrante de la policía que de hecho nos consta que no es tan muy a gusto con la reforma policial. Al punto de que de las cámaras que se adquirieron para que la busen la policía, al menos del 20% la tienen encendida. O sea que de alguna manera han ido bloqueando sus acciones conformes al mandato de la reforma policial. Fidel, ¿cómo califica usted este caso Pandora, el calificativo? Eso es común que se da a la policía hace muchos años, ahora se ha desrapado, pero nosotros queremos que se erradique el mal de raíz, no solamente en este caso que ha salido a la ley pública, que caigan quien tenga que caer, pero que esto sirva de fuerza para que el presidente de la República una vez meta más fuerza a lo que es la transformación y reforma de la policía, de una manera también. Muy bien, gracias.